Hola, mi nombre es Alex Joel y en este video vamos a crear una app, Pickfile, para Android. Bien, como pueden observar ya estoy utilizando la versión final y completa de Android Studio. Bien, comencemos a crear nuestra app. Ahora lo que haremos será agregar los siguientes controles. Colocamos el siguiente control, Linear Layout Horizontal. Un Edit Text. Ahora un botón. Ahora a las propiedades de nuestro botón. En el lighting le colocamos botón examinar. En el texto le colocamos examinar. Seleccionamos nuestro Edit Text. En el lighting le colocamos edit text url. Ahora vamos al código de nuestro diseño. En nuestro control Linear Layout. En la altura le vamos a colocar 50 dp. Muy bien. Ahora vamos al archivo MyActivity.java. Eliminamos estos dos métodos. Solo hay que dejar el método onCreate de nuestra aplicación. Importamos las siguientes librerías. Ahora hay que declarar los siguientes objetos. Un objeto de tipo botón. Un objeto de tipo botón. Botón examinar. Un objeto de tipo edit text. EDITEXTURL. En el müsst text. Ahora dentro del método onCreate. Hacemos la referencia a los controles del archivo Activity. Con la clase MainActivity. muy bien relacionamos el objeto de tipo button, button examinar con el botón que está en el archivo activity con el id button examinar de igual manera relacionamos el objeto editext url con el editext que tenemos en el archivo activity con el id editext url ahora fuera del método oncreate vamos a crear un método llamado pickfile dentro del método colocamos la clase intent muy bien como pueden observar me está mostrando el siguiente mensaje esta es una nueva característica que trae la versión final de android studio muy bien hay que presionar alt más intro para importar la clase intent intent muy bien como podemos observar ya se importó la clase intent muy bien colocamos la clase intent declaramos el siguiente objeto de esa clase new intent dentro de los paréntesis colocamos nuevamente intent y colocamos punto action get content ahora colocamos el objeto y colocamos punto set day y dentro de los paréntesis le colocamos file esto significa que le asignamos el tipo de archivo o sea que muestre todos los archivos y le agregamos la categoría ahora vamos a crear un track catch dentro del track colocamos lo siguiente este mensaje para cuando ocurra un problema y no se pudo seleccionar el archivo ahora hay que declarar la siguiente variable llamada picker variable de tipo entero y le asignamos el valor de 1 ahora colocamos el catch y dentro de los paréntesis le colocamos lo siguiente ahora dentro del catch vamos a mostrar el siguiente mensaje muy bien este mensaje que colocamos dentro del catch es para cuando no tengamos instalado en nuestro dispositivo un administrador de archivos presionamos presionamos la tecla al intro para importar la clase 2 muy bien me muestra el siguiente cuadro importar la clase correcto es más Muy bien, ya con este método podemos navegar por los archivos de nuestro dispositivo y seleccionar un archivo Ahora lo que prosigue es obtener la url del archivo seleccionado Ahora para eso vamos a crear otro método Muy bien, he creado el siguiente método llamado onActivityResult Y dentro de los paréntesis le colocamos los siguientes parámetros Parámetro de tipo entero RequestCode Y un parámetro de tipo entero llamado ResultCode Y un objeto de tipo Intent llamado Data Ahora dentro del método Colocamos una instrucción switch Y dentro de los paréntesis colocamos el siguiente parámetro Ahora colocamos el primer case Y colocamos nuestra variable de tipo entero llamada Picker Muy bien, si el parámetro RequestCode contiene el valor de 1 Va a ejecutar todo lo que esté dentro de este case Ya que nuestra variable Picker contiene el valor de 1 Ahora dentro del case hacemos una condición Y dentro de los paréntesis colocamos el parámetro ResultCode Lo evaluamos si es igual a ResultOK Si esta condición se cumple Que ejecute lo siguiente Declaramos una variable de tipo string Llamada FilePath Le asignamos el objeto Data de tipo Intent Y colocamos .getData.getPath Esto significa que obtenemos la ruta del archivo seleccionado Por nuestro PickFile y lo almacenamos en el FilePack de tipo string Ahora colocamos el objeto de tipo EditText Punta SecText para asignar Y dentro de los paréntesis colocamos la variable de tipo string De esta forma mostramos la URL del archivo seleccionado en nuestro campo de texto Muy bien, con este método capturamos la URL o la dirección de nuestro archivo seleccionado por nuestro PickFile Ahora dentro del método onCreate Colocamos el objeto de tipo Button Y le colocamos . Y mandamos a llamar al método secOnClickListener Y dentro de los paréntesis le colocamos new View Y mandamos a llamar al método onCreateListener Y mandamos a llamar al método onCreateListener Muy bien, ahora dentro del método onCreateListener Con el clic de nuestro botón examinar colocamos el método pickFile Muy bien Muy bien Bueno, ahora solo me queda generar el archivo APK Lleno los campos de texto con la información para mi aplicación Next Me pide nuevamente que ingrese la contraseña de mi aplicación Muy bien Muy bien, ahora me toca esperar hasta que se genere mi archivo APK Muy bien, ya se ha creado mi archivo APK Ahora me toca ejecutar el emulador de Android Muy bien Muy bien, ya estoy ejecutando el emulador de Android Y ya instalé mi aplicación Bien, esta aplicación no va a funcionar si no tenemos instalado en nuestro dispositivo Un administrador de archivos O sea, un File Explorer O cualquier otra aplicación de tipo administrador de archivos Ahora ejecuto la aplicación Ejecuto el botón examinar Muy bien, me está mostrando todas las carpetas que están en mi dispositivo O sea, en la memoria SD card Muy bien, selecciono el siguiente archivo que es un video Y como pueden observar me muestra la URL O la dirección de ese archivo en la memoria SD card Ahora lo que haré será eliminar el explorador de archivos Muy bien, ya eliminé mi explorador de archivos Ahora nuevamente voy a ejecutar mi aplicación Muy bien, me muestra el siguiente mensaje Seleccione un archivo para subir Bueno, me equivoqué en el texto de los mensajes Y ya está listo Bien, lo que haremos será cambiar el mensaje Bien, lo que haremos será cambiar el mensaje Y este otro mejor lo comentamos Muy bien De esta forma ya tenemos correcto nuestro mensaje Bueno amigos, hasta aquí este video En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de app Para los dispositivos de Android Espero que este video tutorial les sea de mucha utilidad Y nos vemos hasta la próxima Y no olviden suscribirse Y que Dios les bendiga Bye